En este vídeo vamos a comentar distintas demostraciones del silogismo hipotético. En fin, el que le suene extraño lo puede buscar en la Wikipedia. Y aquí lo tenéis. Bueno, una página de la Wikipedia sobre el silogismo hipotético. De camino, aprovecho esta página para comentar que muchas de las reglas que hemos ido demostrando en Isabella las tenéis aquí. Y son en los que se van a basar las demostraciones. Las reglas de introducción de la implicación, eliminación de la implicación, como dos tonos. Y también hemos visto las reglas de la negación. Bueno, la introducción de la conjunción, eliminación de la conjunción. En fin, ahí las tenéis. Pero, ¿qué es lo que dice el silogismo hipotético? Bueno, pues el silogismo hipotético lo que dice es que si se puede demostrar que P implica Q y que Q implica R, pues entonces se tiene una prueba de P implica R. Esto también se conoce a veces como la regla de la cadena o la propiedad transitiva de la implicación. Bien, pues vamos a, ya no seguí las pruebas, sino vamos a ir a la sesión. Bien, vamos a ver cómo lo demostramos y, como siempre, vamos a demostrar, vamos a empezar con demostraciones declarativas, que las iremos reduciendo hasta llegar a funcionar, demostraciones aplicativas, que también las reduciremos hasta llegar a funcionar, y demostraciones automáticas. Bien, pues empezamos, como siempre, en la línea 4, lo que he hecho es importar la librería de tácticas para poder buscar en la librería o para poder usar pruebas automáticas. He declarado que P, Q y R son variables sobre las proposiciones y lo que tengo que demostrar, este es el enunciado, este es nuestro único ejercicio. La primera demostración, bueno, ¿cómo se enuncia? Escribo la palabra, por ejemplo, la primera hipótesis, P implica Q, que le asigno la etiqueta H1, la segunda hipótesis, Q implica R, se le asigna la etiqueta H2, los dos puntos para separar las hipótesis de la conclusión y la conclusión. P implica R, a continuación, los dos puntos igual, lo que indica, bueno, pues ahí es donde hay que escribir la prueba. Bien, si analizamos, la conclusión es una implicación. ¿Cómo demuestro que P implica R? Bueno, pues supongo P y dando paso tengo que llegar a demostrar R. ¿Cómo hago eso? Bien, lo de suponer P es lo que he escrito en la línea 16, supongo P y no solo lo supongo, sino que le pongo una etiqueta. H sería una demostración de P. Bien, mirad que ya aquí esa hipótesis se acaba de añadir. Tenía la H1, la H2 y ya tengo una hipótesis más, H. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? R. Eso es lo que pongo en la línea 19. Tengo que demostrar R. Ahí hay que llegar. Pero una vez que tengo P, como tenía, que P implica Q, si yo le aplico H1 a H, aplicando H1 a H, pues lo que obtengo es Q. Eso es lo que he puesto en la línea 17 y 18. Es decir, se tiene Q y además le asigno la etiqueta H3. ¿Y cuál es la demostración? ¿Cuál es la justificación de que se tiene Q? Aplicarle H1 a H. ¿Vale? Bueno, mirad que en este momento, si me pongo al principio de la línea 19, pues ya aparecerá, además de la hipótesis H, la hipótesis H3. Efectivamente, aquí tenemos ya la hipótesis H3. Y la conclusión sigue siendo la misma, R. ¿Pero cómo puedo llegar a R? Hombre, como tengo H2, que Q implica R. Si a H2 se lo aplico a H3, que es Q, pues entonces ya tendría R. Bueno, pues esa es la justificación. Bien, aplicando H2 a H3. Mirad que en este ejemplo, por eso lo he puesto en la sesión del condicional, ¿qué regla he usado esencialmente? Lo de suponer, demostrar, que es introducción del condicional y las aplicaciones que son eliminación del condicional. Son las reglas del condicional. Bueno, como de costumbre, ya tenemos una demostración. Ahora, lo que vamos a hacer es, ¿se puede simplificar? Bien, primera simplificación. Y eso nos va a dar la segunda demostración. Mirad, en lugar de escribir a partir de H1 aplicado a H, eso lo puedo poner, ese término, se lo puedo poner como la justificación. En la línea 28 digo, se tiene Q y ¿quién es el término que prueba Q? H1 aplicado a H. Vale, aquí, vamos a ver, al principio de la línea, ¿veis? H1 aplicado a H, pues eso me da Q. Bueno, eso es una simplificación de escritura. En lugar de escribir RON, bueno, pues se escribe de esta forma. La siguiente simplificación es más interesante, porque H3 lo introduzco en la línea 28 y lo uso solo en la línea 30. Bueno, ¿para qué le voy a dar un nombre si H3, al fin de cuentas, es H1 aplicado a H? Luego, lo que puedo hacer directamente, en lugar de este H3, pues pone H1 aplicado a H y ya el H3, la línea 28, no sería necesario. ¿Veis? Ya tenemos la prueba. Y aquí, en lugar de H3, que he escrito H1 aplicado a H. Bien, ahora, otra simplificación. Demostrar R y su prueba es esto, bueno, al fin de cuentas, H1 aplicado a H, ¿quién es? Es R. Entonces, esto era para el consumo humano, como en la primera, pero todo esto se puede sin quitar. Y si todo esto se quita, obtenemos la cuarta demostración, que veis que lo único que he puesto es, lo único que he dejado es esto de aquí. Bien, y seguimos quitando azúcar sintáctica. El suponer, el suponer es un lambda, el suponer H es lo mismo que el lambda H. Luego, la cuarta demostración la podemos simplificar de esta forma. El lambda H le asigna H2 aplicado a H1 aplicado a H. Bueno, lo de siempre, en fin. Supongo que a estas alturas los símbolos ya estáis habituados, a los que nos han aparecido, es lambda, pues lambda y tabulador. Bien, ya hemos llegado a una, la quinta, que esta ya es funcional. Aquí ya no tenemos nada de declarativo, es puramente funcional. Pero ahora vamos a pensar funcionalmente o pensar matemáticamente. Si yo tengo una función que lo que hace es que a un elemento H le asigna H2 de H1 de H, ¿esa qué función es? Esa es la función H2 compuesto H1. Es decir, que en lugar de escribir todo esto, esa es la función H2 aplicada a H1. Luego me quedaría como está en la línea 60. Aquí estoy usando la composición. Y como siempre, si me pongo encima del símbolo, si pongo el ratón encima del símbolo, dice cómo se puede escribir. El símbolo de composición, pues se puede escribir barra O y tabulador. Bueno, pues ya la tenemos. Fijarse que la sexta demostración es puramente funcional y puramente matemática. Es que ahora olvidarse del sentido lógico, pensar en el sentido computacional. Y algunos, en fin, son gente que ignora mucho, no ven qué relación hay entre la lógica y la computación. En fin, estarán perdidos las normas y otras cosas por el estilo. Veamos. Si yo tengo una función H1 que va de P en Q y una función H2 que va de Q en R y quiero obtener una función que vaya de P a R, ¿esa función quién es? Pues es simplemente la composición de H2 con H1. Ya está. Bien. Dije también al principio que voy a usar las tácticas. Voy a pedirle ayuda al sistema. Quito esta prueba. Y le digo, búscame en la librería, busca en la librería cómo harías esta demostración. Bueno, ¿y qué mensaje me da? Dice, pues la forma de demostrarlo sería exactamente H2 compuesto con H1. Lo pongo, lo pone aquí y a esa es la que habíamos llegado, que precisamente es la que nos sugiere el sistema. Pero, en fin, hemos llegado a partir de la declarativa. Vamos a hacerlo ahora a partir de la aplicativa. Es decir, vamos a pensar con táctica y en lugar de razonar hacia adelante, vamos a razonar hacia atrás. Bueno, como lo vamos a hacer con táctica, escribimos el principio de la demostración y el fin de la demostración. Bueno, me pongo al final de la línea 67 y observo. Tengo hipótesis H1, P implica Q. H2, Q implica R. Conclusión, P implica R. Me fijo en la conclusión. ¿La conclusión qué? Una implicación. Luego, ¿qué táctica es la que me sirve para demostrarlo? La de introducción. ¿Qué es lo que hay que introducir? P, y ¿qué es lo que hay que mostrar? R. Entonces, me vengo a la línea 68, voy a decir, aplico la táctica de introducción y a la hipótesis que introduce, le voy a dar nombre H. Observad que va para ese H y que va a cambiar, que ahora la conclusión, en lugar de ser P implica R, la conclusión se va a quedar solo en R. Efectivamente, ha introducido la hipótesis H con la fórmula P y la conclusión es R. Bueno, para demostrar R me fijo en la hipótesis 2. Si yo aplico la hipótesis de 2 hacia detrás, para demostrar R, ¿qué es lo que tendrá que demostrar? Q. Entonces, digo, aplica H2. Si aplica H2, al aplicar H2, ¿qué va a hacer? Bueno, pues al aplicar H2, dice, bien, ahora, en lugar de demostrar R, lo que basta es demostrar Q. Esto lo voy a hacer un poco más despacio de lo que está aquí. Ahora, aplico, bueno, voy a hacer una cosa que también conviene. A ver, ¿quién puede aplicar? Ahora puedo aplicar H1. Y si aplico H1, a ver, antes de aplicar H1, la conclusión, ¿quién es? Q. Pero si aplico H1, para tener Q, ¿qué hace falta tener? P. Entonces aplico H1 y cambia la conclusión de Q a P. ¿Veis? Pero P es exactamente la hipótesis H. Luego esto es exactamente H. Y ya tengo la prueba. Esto ya lo puedo quitar. Bien. habéis visto que lo que he ido haciendo son pasos hacia detrás. Al principio tenía que demostrar P implica Q. Doy un paso para detrás. Supongo P y tengo que demostrar R. Con H2, el de mostrar R se reduce a demostrar Q. con el de mostrar Q se reduce a demostrar P y P es el que tengo. Esto lo podemos demostrar, dejarlo como estaba, había dado dos pasos, porque decir exactamente H y exactamente H, aquí, exactamente H y antes de aplicar H1, bueno, pues eso es lo mismo que decir aplicar, no, perdón, un poquito. Esto es lo mismo que decir exactamente H1 aplicado a H, porque H1 es P implica Q y H es P, pues H1 aplicado a H me va a dar P. Pero esto el exacta y el aplica, otra vez lo puedo reducir, porque primero aplico H2 y después quien H1H, bueno, pues lo hago todo de golpe, aplico exactamente H2, H1. Bien, ya estamos casi como antes, porque si introduzco y después exactamente un término, esto lo puedo escribir como una expresión lambda. Esto me queda, otra vez, la expresión de antes. Lambda H, H2 de H1 de H, y otra vez lo podemos reducir y es la composición y llegamos lo mismo que antes a la que nos sugiere el sistema, que el silogismo hipotético simplemente es la composición de funciones. Bien, hemos visto hasta ahora demostración aplicativa, perdón, declarativa, funcional, aplicativa, otra vez hemos llegado a la funcional. Vamos a buscar ahora la demostración automática. Entonces, bueno, ¿cómo la busco con el sistema? Si le digo que me dé pista, pues me dice, se puede hacer de dos formas, o bien con la táctica tanto o con la táctica finis. Compruebo, y es verdad, la primera sugerencia funciona y la segunda, que es la tercera, con la táctica finis también funciona. Bueno, pues ya tenemos 13 demostraciones, bueno, en realidad, 11, porque dos están repetidas, hemos llegado al mismo sitio, del silogismo hipotético. Como siempre, esto lo tenéis, bueno, esto era lo que decía la página de la Wikipedia, aquí tenéis el proyecto que estamos desarrollando poco a poco, lo he añadido dentro del apartado de las reglas del condicional, aquí lo tenéis, prueba del silogismo, como siempre, tenéis el enlace al código, en fin, aquí tenéis el código que hemos estado comentando, también un enlace a la sesión en LeanWeb, aquí, de manera que se pueda también seguir la demostración en el navegador sin necesidad de instalación. Ahí lo tenéis, tarda un poquito en cargarse. Y también, como siempre, conforme vamos añadiendo las cosas poco a poco, estamos construyendo el libro. Esta es con lo último que le acabamos de añadir, lo voy a ampliar con un poquito más grande. Esta es la versión de hoy, 14 de septiembre, y lo que hemos añadido lo tenéis aquí, prueba del silogismo hipotético, que también en el propio libro tenéis enlace al código, enlace a la sesión y enlace al vídeo que añadiré cuando termine. Y hablando del vídeo, os recuerdo que en los comentarios podéis dejar cualquier pregunta en relación con las pruebas de este vídeo. Y eso es todo por ahora.